¡Suscríbete al canal! Un reportero de Farándula, de hecho Leonardo Quesada, un saludo, sé que nos estás viendo. Decían que sí que podría existir algo entre ellos, a lo que el señor David Naule dice, no, siempre yo comentaba. Y bueno, en ese momento ella contesta, yo no le comento a usted sus fotos en Instagram. Ah, y dice David, es que tú tienes novio. ¿Cómo no? Yo no tengo novio, si hace cuatro meses ya terminamos. Y se le sale decir, yo tengo, o sea, no es de aquí, no es de Guayaquil, es de afuera. O sea, ella tiene novio y Uribe. Así se le salió en su programa. Y esto, yo me quedé así pensando. Ella, un evidente le dijo que cuando ella, bueno, tenga una nueva relación, su pareja no será de aquí, sino que será de afuera. Esto me llevó mucho a pensar, pero bueno, ¿saben qué? Veamos la nota y empapemos nomás el tema. Yuribeth Cornejo, ahora empresaria, presentadora, chica reality que no está para nada mal. Con orgullo, con orgullo siempre chica reality. Está yendo muy bien ahora, ¿no? Gracias a Dios, sí, feliz, emocionada, todas las cosas me están saliendo tal y cual, como en algún momento lo soñé. Y nos vamos a un poquito al plano sentimental. No ha sido nada fácil también en el plano amoroso poder seguir o poder continuar. ¿Aquí? Superando a alguien. Se ha hecho fácil, quizá porque no hay un odio por medio, no hay un resentimiento con esa persona de la que estamos hablando. Nosotros nos hablamos, desde en cuando nos saludamos aquí en el canal, no es que nos ven como que los mejores amigos tampoco. Sé que por todo el tiempo que estuve con él, quedó el respeto y ese cariño de por medio que todavía se nota. Ahora la pregunta del millón, ahora sí es definitivo. Es que no lo puedo decir sí rotundamente, porque siempre la lengua castiga, pero yo estoy tranquila. Es la primera vez que hemos durado tanto tiempo separados y entonces creo que sí. Es como él te comenta. Pero es que tú tienes un odio por medio. Oye, no tiene nada que ver. Oye, no tiene nada que ver. Yo tengo cuatro veces. Oye, mira, ¿estás tú? Oye, ¿y no es de quién es de quién? ¿De qué se trata? No, 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 no es que se me salió. Eso fue una broma. Lo hice a propósito para que piensen que es así. Todo el mundo en el switch, en la producción, me comenzó a molestar. Pero yo creo que ellos saben que para nada. Yo siempre llego sola en mi carro. No tengo quien me acompañe. Ay, no es que me haga la víctima. La pobrecita no tiene nadie acá. Pero yo creo que así me siento mejor. Porque algo que dijo la vidente es que podías estar con alguien que no era de acá. Para ella le viene una persona de lejos, no ecuatoriano. Yo dije, para que la gente asimile o piense que es así, lo voy a decir y tal cual. O sea, todo el mundo empezó a molestarme. Aunque nada que ver, no tengo a nadie. Yo soy súper bien así, sola. Es mejor sola que mal acompañada. Dicen por ahí, dicen. ¿Y si te llegamos a encontrar que realmente estás con alguien que no es de aquí de Ecuador? Quien quita y me encuentren, conversando con esa persona, en planes de amistad. Más no de una relación, porque sí, para eso sí estoy completamente cerrada. También había visto un enunciado del señor Juan del Valle, que salió en un periódico conocido, en el que decía que todavía tenía sentimientos hacia ti. Yo solamente le puedo agradecer por ese cariño. Yo también le tengo mucho aprecio y él sabe que el odio y rencor no ha habido nunca, ni habrá. ¿Dirías lo mismo? Ya te dije que el cariño y el aprecio están. Solamente como una persona natural, común y corriente. Como alguien importante que fue en mi vida. Para Faranduleros, Isaac Delgado. Bueno, yo quiero repetir lo que acabo de decir mientras veíamos la nota. Me parece Yuribet una chica súper linda, súper buena vibra, no se mete con nadie. Creo que, creo yo, que simplemente son cosas de la vida y es parte de. Creo que a todos nos ha pasado tener una relación que no ha funcionado. Pero con eso no quiere decir que nos vamos a morir, que no va a venir alguien que realmente aporte a nuestra vida. Hay que darle tiempo al tiempo, no hay que apurar las cosas. Yuribet, como consejo que te puedo dar, espera. Espera que Dios te mande a la persona indicada, el momento indicado. Y simplemente por ahora disfruta de ese momento. También es lindo estar sola. O sea, también hay momentos y momentos. Con el respeto que se merece Yuribet, yo creo que ese tipo de declaración es un poco, creo como que quiere llamar la atención a ese caballero que creo yo que aún no olvida a Yuribet. ¿Tú qué no? Supuestamente diciendo que tiene galanes por ahí, por su alrededor, que nunca, si me ven por ahí, me ven conversando con alguien, de seguro no va a hacer una relación. Pero ella como que lanza la pelotita para que el otro diga, oye, pila, que por ahí ya están rondando. Oye, pero Isaac sabe, Isaac. A ver, ¿piensas lo que está diciendo Cristian o no? Tú sabes. Ok. Juan del Valle. No, 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 es que yo le pregunté, yo le dije, entonces, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tiras esa indirecta? ¿Acaso es para llamar la atención de Juan o algo? No, me dice, justamente me acordé, me había dicho la vidente, que iba a estar con él y de afuera. Cuando yo lo dije, todo el mundo dijo, ¿qué? Todo el mundo va a saltar. O sea, yo lo hice con mi segunda para tratar como que de molestar y que las personas piensen lo que no debe ser. Pero yo la noto totalmente tranquila, Yuribet. Ella me dice que no quiere regresar con Juan, que así está tranquila. ¿Sabes que yo también le hice una nota a Juan? No entiendo, espérate, perdón. Paréntesis. Ok. Tú le hiciste una pregunta porque, ¿qué cosa? Tú acabas de decir que le hiciste una pregunta a Yuribet porque no tenía que ser, ¿qué cosa? No, que ella dice, ella, bueno, ella comenta esto de que está saliendo con alguien que no es de aquí, de Guayaquil. Ok. Pero ella lo dice por molestar, no lo dijo para lanzarle una indirecta, que Juan se ponga pilas, se ponga mocas. Ya, pero ¿por qué lo hizo? Porque la vidente le dijo y como que... Se acordó de que en algún momento la vidente le dijo eso. Pero, ¿hay alguien que la molesta, sí o no? Hasta lo que yo tengo entendido, ella tiene muchos pretendientes, pero ella no se ha decidido por nadie todavía. Viste, viste. Ajá, así es. Pero ¿sabes qué? También le hice la entrevista a Juan del Valle. El tiempo me da la razón. ¿Qué? También le hice la entrevista a Juan del Valle. Y más, es más, no voy a decir nada, él lo va a decir en la noche. Le amo.